¡Gracias! Mientras mis ojos acunan Ojeras y rayas Las noches no callan Tras los cristales de que no bebí Algunas confesiones estallan Las quimeras del tiempo que ayer Llenaba los balcones de fieles Y las rodillas noventas Se no pueden detener la edad Y tus ojos terribles Buscando que ser yo aquí Y tus dedos mentosas Aliviendose a todo lo que se va Voy a llenarme de ganas de estar De lejos en cualquier lugar Para engordar y rodar hacia adentro Y quien quiera seguirme Sepa bien que no sé Quién Hacia dónde gira Y tus ojos terribles Buscando ese choque Y tus dedos mentosas Aliviendose a todo lo que se va Fueron Fueron Todas esas cumbias Que no supe yo bailar Por ser tan triste Todas embutidas en un cinto De cuero crudo De cuero crudo De cuero crudo De cuero crudo Y tus ojos terribles Y tus dedos mentosas Y tus dedos mentosas Aliviendose a todo lo que se va Y tus dedos mentosas Fueron Todas esas cumbias Que no supe yo bailar Por ser tan triste Todas embutidas en un santo De cuero crudo De cuero crudo De cuero crudo De cuero crudo De cuero crudo